El amor que yo aprendí, que yo aprendí Y tanto el golpe con golpe yo pago Es un beso de huevo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Esa es mi hermoso ¡Ahhh, anda! Como me dice que quiere cañequito Si de tu amor no me den un patito A lo que quiero que se me quise muy largo ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! Ruedo el perro que no me quise Le mando mi boba y no salgo ¡Ven, amor! ¡Es que me reviste, amor! Ruedo el perro que no me quise Levanto mi copa y digo, salgo Tienes que me voy a olvidar En que mi vida existes tú Otro año que pasa y yo te dejo Otra Navidad sin el fin Madre, yo te pido en el fin En que el año nuevo me recuerde Que la gente no me sorprende Para que no te voy a detener Y aunque yo no sé, para volver Y con la silla miraré por mí No me ganas de amarte Cuando los cerrados se comportan en la tinta Por el mundo no soporte Y que llena todo la pobre Vamos a brindar por el aceite Que el año que viene es el presente Vamos a agradecer en buena suerte Y que no me voy a detener la muerte